Deciste lo que no le la mente. Acudí a tu auxilio de forma inmediata. Hola, ¿qué tal tu sonrisa? Y perdí por oleada. Te apoderás al instante de mi ocio. Y al fin y al cabo pude entender que hiciste negocio. Una ráfaga de balas seductoras. No lograban vulnerar una coraza idiota. Y con mi seguridad, ya en la miseria. Fuimos por un ferné, juntos los tres. Vos, yo y tu histeria. Sin mucho más que hablar, nos despedimos. Comprobé que ya era inútil extender ese partido. Colgué los timbos y bajé la persiana. Sin embargo, tu autoestima cascoteó mi ventana. Sugerías necesitar mi delirio para ganar espacio. Me mostré cual tipo tibio. Me empezó a inquietarte mi nueva conducta. Pero caí derrotado por tus brotes de astucia. Me regalaste vacaciones en tu alcoba. Quedó esa idiotez de dormir con la conjura. Conocí los pechos más lindos del mundo. Sobre gustos no hay nada escrito. ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se puede combinar? Inconstancia, inconsciencia y lealtad. Que es imposible dar un paseo. Un día a tu cielo, un día a mi infierno. Estoy seguro, compañero. Y me juego mi alma loca. Que no debe existir boca. Como está en el mundo entero. No, no, no.